...con fuerza, aunque todavía tenemos que hablar de inestabilidad en algunos puntos de España y eso va a ocurrir en el norte del país, sobre todo en el tercio norte porque tenemos varios factores. Por un lado nos llega una borrasca desde el Atlántico, no es muy activa, pero sí va a aportarnos nubosidad. Además, esa perturbación está alimentada por aire frío en capas altas, que de cara a la tarde va a ayudar a que se formen núcleos tormentosos en el entorno de la Ibérica y también en la zona de los Pirineos. En los litorales del Cantábrico, por lo general, al entrar viento de componente norte, se va a retener nubosidad y estas nubes también podrían dejar algún chubasco en el resto. Tendremos nubes salpicadas de la península y poco más, no se esperan precipitaciones. Alguna nube, les hemos puesto soleado en Ceuta y Melilla, pero también podríamos tener alguna nube, tampoco se esperan precipitaciones. Y los cielos en las Islas Baleares van a estar con nubes también y serán más abundantes en la isla de Mallorca. En las Islas Canarias continuamos con viento del noreste y por allí, en la zona norte de las islas, vamos a tener nubes algo más compactas, mientras que en la cara sur, por la orografía, los cielos van a estar prácticamente despejados. Las temperaturas van a subir y lo van a hacer en toda España. Hablamos ya de termómetros que nada tienen que ver con los que se registraban en algunos puntos del norte del país en la jornada de ayer, incluso por debajo de los 15 grados. Hoy ya, como pueden observar, se van a quedar más próximos a los 20. En puntos del interior rondarán los 23, 26 grados. En la zona del Mediterráneo, salvo en algunas zonas como Cataluña, donde todavía tenemos restos de inestabilidad que se quedan en torno a los 22. Por lo general, se van a mover entre los 24, incluso los 30 grados de la región de Murcia. En Andalucía, ya empiezan a situarse en torno a los 28, 29 grados, mientras que en las Islas Canarias se quedan oscilando entre los 22 y los 25.